muy buenos días estamos aquí en electronic sound report de nuevo en laboratorio presentando el segundo vídeo documento sobre el equipo pues emerson que no tenemos aquí pues todavía en análisis buscando pues algún elemento que pudiera darnos sospechas el cual éste no esté encendiendo en lo absoluto pues recordemos este equipo de estar trabajando pues prácticamente se baja ya no encendió extraño no hemos encontrado al momento nada sospechoso todavía no podemos deducir si esto se traduce pues algunas fallas de software o alguna falla de hardware algún componente ya sea desvalorizado o con alguna fuga pues que permite que el equipo no encienda así de sencillo no encienda no entonces hemos estado buscando pues algunas protecciones todos los equipos tienen sus protecciones recordemos este equipo es intrínsecamente seguro pues tiene bastantes blindajes y también tiene algunas químicos algunos químicos que nos van a ayudar pues para las protecciones ip sobre y que tiene que ver con la seguridad ambiental que no le afecte o lo menos que se puede afectar le hace radiaciones y también pues polvos y también humedades de condensación bueno aquí pues este equipo se va pues abriendo no se va desbaratando y se va quitando algunos bloques como este también se quita este y lo que pues hemos estado revisando obviamente es la placa base la placa base es esta placa es esta placa la placa base en donde pues en esta placa base se van insertando e interconectando varias cosas varios módulos ya tenemos este y bueno por ahí tenemos otros módulos acá atrás en otra mesa en donde pues tenemos puestos algunos módulos coordinados no para no equivocarnos obviamente a nosotros nos gusta marcar todo de colores porque la mera verdad son varias cosas y así no no se nos va a olvidar por acá tenemos nuestros plumones clásicos de los cuatro colores que nos van a ayudar a hacer eso bueno vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en algunos días la verdad ni un poco tiempo de revisar esta unidad por cuestiones de exceso de trabajo sobre todo equipo médico pero vamos vamos dándole paso no vamos dándole paso bueno lo que hemos encontrado aquí primero que nada pues vamos a hacer una visualización con microscopio lupas todo tipo de lupas para poder pues solamente hacer una visualización exacta de lo que podamos tener como una falla tangible aquí en laboratorio se me cayó el apuntador entonces aquí lo que primero que nada vamos a ver es que el voltaje de supercapacitor está bastante bajo con una sr se queda hidratación muy alta de 32 ohms se me hace algo extraño este hecho de que este que supercapacitor tenga este problema en a lo largo de los años y al paso de los años nos hemos dado cuenta que algunos ciertos equipos está anclado el sistema de lo que viene siendo bios o el pin de encendido digámoslo así pues para que este equipo puede encender bien pues necesita obviamente una orden micro controlador se controla durante o conforme al voltaje standby regularmente de 3.3 a 5 voltios aunque estas unidades tipo digital ya utilizan el protocolo 3.3 así que en este hecho nada más tenemos de 1.9 voltios muy sospechoso que el botón tenga 1.9 eso no corresponde ningún voltaje pues el básico para encendido normalmente 3 o 3.3 3 punto y fracción no entonces es algo extraño por otro lado pues eso es lo primero que hemos estado viendo aquí pusimos supercapacitor 0.6 voltios sea un poco más de medio voltio que los tiene ahorita el supercapacitor que es de 0.33 microfaradios a 5.5 voltios esto me deja algo sospechoso hay que quitar esta batería analizarla y darle un poco de carga y ver que podemos lograr si le damos un poco de carga y incender el equipo digo no perdemos mucho por otro lado también hemos estado viendo bastantes protecciones fusibles 1 fusibles 2 3 4 fusibles por acá tenemos el quinto fusible y por ahí hay algo otros algunos otros más que nos falta por revisar hasta donde vamos no encontramos todavía ningún fusible abierto hay que ver esto también hay que destapar este blindaje y también quitar otros y el que trae o sea otro módulo como éste que obviamente sin que se interconecta la placa base que es lo que nos va a ayudar pues a los múltiples tareas del equipo está esta parte que está aquí está pues esto es en sí la carátula miren que es la carátula y obviamente aquí nada más va lo que viene siendo la botonera tarjeta botonera y tarjeta donde está la pantalla lcd a color tft en donde aquí están las conexiones de oro muchos pines hitos mucho cuidado con ellos cuando vamos a ensartar esto se pueden cortar y bueno aquí tenemos lo que viene siendo datos lvds y también el voltaje muy seguramente y así es es por retroiluminación led semiconductor led que por el momento todavía no ha sido esto sospechoso no aquí tenemos parte de la iluminación y aquí tenemos parte de la iluminación me refiero a la conexión a los leds muy seguramente tenga dos una l de leds digamos vertical horizontal de leds sería de revisar de revisar pero de momento no no me es sospechoso todavía este asunto de la pantalla que aquí tengamos el problema no me es muy sospechoso todavía yo me inclino más a echar la culpa pues a esta placa base no oa alguno de los módulos que tenga pues algún digamos así algún corto o algo que haya que revisar no de momento vamos a empezar por lo fácil hay que recapitular lo que estoy diciendo aquí tenemos 1.9 voltios en el botón de encendido no es aceptable no es aceptable y el supercapacitor pues tiene prácticamente medio voltio realmente un supercapacitor la función es cargar y descargarse conforme a alguna función que desempeñe el equipo regularmente en algunos equipos que he revisado el supercapacitor es nada más para avisos de cuando se va la luz y que quede algo pitando este supercapacitor va a lograr estar una media hora haciendo el bip pero de repente él ya va a decrecer su voltaje su corriente y pues ya no va a dejar de hacerlo pero pero al menos ya cumplió cumplió una misión es dar un aviso por alguna fracción de tiempo no aquí no sé exactamente que sea que sea lo que viene siendo el propósito de esto pero lo que sí se me hace sospechoso que tenga tan poco voltaje y una sr muy alta habría que revisar habría que revisarlo no entonces éste le podemos dar quitarlo el circuito darle un poco de carga volver a insertar y estudiarlo no tomar números de parte de este supercap y ver analizar hoja de datos y ver pues algunos parámetros eléctricos de esta pieza para también hacer nosotros pues aquí laboratorio un un esquema de esta pieza en sí no para para ver si puede ser o está dentro del grupo de los componentes sospechosos de momento eso es lo que estamos presentando estamos revisando fusiles vamos a revisar supercap tenemos antecedentes de 1.9 voltios aquí apuntamos el valor de supercapacitor del valor de voltaje y bueno ahí vamos pues poco a poco dándole atención este equipo que la verdad pues no nunca lo habíamos revisado inclusive platicando con algunos amigos pues que se dedican al equipo de calibración text master salud a todos a todos ellos pues no 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 les ha tocado todavía revisar o estar muy relacionado con con este equipo no al menos saben de él por pos menciones pero pero experiencia en calibración parece ser que no bueno sería un tema discutir de momento nosotros vamos avanzando con lo que tenemos y avanzando pues propiamente y con paso firme muy bien estamos aquí en electrónico sonro pero un paso adelante en equipos de cómputo audio vídeo potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias